Estamos con Cristóbal Leturi, ayer se lo sabíamos, primero le dijimos Javier, después corregimos. Hoy día está acá en cuerpo presente, como dicen los abogados, el gerente general del Servicio de Cooperación Técnica. Yo ya lo entrevisté para el Divisadero TV a eso de las 4 de la tarde, en 14 o 15 minutos. Hoy día tenemos la restante o la siguiente media hora para que ustedes en Puyuhuapi, en Chile Chico, en Puerto Chacabuco, Puerto Aysén y en Coyhaique puedan también seguir esta conversación. ¿Cómo estás Cristóbal? ¿Qué tal el día? ¿Ah? Intenso, ¿ah? Intenso, de mucha actividad, pero la verdad es que tener la posibilidad de que lo estén escuchando en Puyuhuapi, donde vas a entrar, en Chile Chico, Aysén y Chacabuco, en Puerto Chacabuco, en Aysén, por supuesto aquí en la ciudad de Coyhaique, es realmente para mí un honor, porque son lugares con una realidad tan propia, de mucho esfuerzo, de mucho emprendimiento, que es mi tema por supuesto, que de verdad, tener la posibilidad de poder estar hablándole directamente a la persona de esas localidades, para mí es un gusto, un honor y si están mirando aquí a través del streaming también. Así es. Oye, yo te veía después que te entrevisté en una foto bien, muy bien acompañado de puras mujeres, porque hoy día entregaron certificaciones del Capital Abeja, que es este fondo con sello de mujer. Sí, bueno, fue el momento más feliz del día, imagínate, junto con 19 mujeres, más la Ceremi, más la directora regional de Cercotec, un gusto, realmente, fueron, es un fondo que es exclusivo para mujeres, que ya tenían algún emprendimiento y que buscaban agrandarlo. Entonces, entregamos fondos hasta 6 millones de pesos, y bueno, tuve la oportunidad de conversar con cada una de las mujeres que participaron y que fueron beneficiarias, y ahí desde la más variada gama de productoras, ¿cierto? Entonces, algunas productoras de temas alimenticios, ¿sí? De helados, de pasteles, mucha gente en el rubro turístico, gente con hostales, que estaban ampliando un poco su tipo de cobertura, que estaban poniendo una pieza nueva, rompiendo las camas, cambiando el sistema de calefacción, una persona que producía jugo, realmente muchos emprendimientos y de toda la región, por lo cual aún más importante. Eso es bueno, ¿ah? Cómo se ha ido expandiendo y ampliando la cobertura. De hecho, antes todo se focalizaba mucho en las dos principales ciudades, y hoy día, precisamente, hay emprendedores y emprendedoras de Villa O'Higgins, de la Junta del Extremo Norte y Sur, que están también postulando y optando estos fondos de Cercotec. Eso es descentralización pura, en el fondo. Absolutamente. De hecho, la gente de los territorios aislados dentro de la región, hay ciertos programas en los que incluso tiene mayor, corre con ventaja en el fondo, porque corre con ventaja en el programa, porque la verdad que en todo lo demás corre con desventaja, ¿cierto? Están en zonas realmente muy aisladas, donde cualquier tipo de insumo tiene un costo muy avanzado, cualquier, si quieren vender más allá, siempre va a ser una cadena de logística mucho más difícil. Y por lo mismo, nosotros le damos una mano un poquito más amable, por supuesto. Y no quedarse con esta, a veces, frustración de que todo se resuelve en las ciudades grandes. Es bueno considerar también a las pequeñas, porque además el turismo está buscando, en el caso de localidades apartadas como Puyuhuapi, Villa O'Higgins, precisamente lugares donde llega poca gente, pero exigen buenos servicios, y eso es una señal muy positiva. Luego te voy a ofrecer un café, porque no sé si has parado durante el día, y vamos a escuchar por ahí algún tema, pero cuando hoy día iniciamos la conversación en el Divisadero, tú dijiste cosas que son bien importantes. Acá la gente tiene que tener súper claro que emprender no es un chiste, es un desafío tremendamente relevante, donde muchas veces, y tú dabas cifras, los tropiezos son más que los éxitos. Eso es importante que la gente lo sepa también, ¿no? No es cualquier cosa el atreverse a emprender. No, emprender es difícil, es duro, es un camino duro, y lamentablemente, en la mayoría de los casos, es un camino no exitoso, es un camino con un fracaso al final. Y eso es lo duro. Cuando uno está empezando a emprender, uno no cree que va a ser uno el que va a atravesar, ¿sí? Porque por eso está emprendiendo, porque tiene una buena idea, porque está convencido de que esa idea va a cambiar la manera, qué sé yo, según un producto que va a ser muy bien recibido, según un servicio que va a ser una especie de revolución, el servicio que uno va a hacer. Y la verdad que al principio es necesario que uno lo crea, sí. Pero también hay que tener súper claro que más de la mitad de los que emprenden mueren en el camino, ¿sí? La cifra a nivel mundial es que 7 de cada 10 se quedan en el camino, en los dos primeros años. La buena noticia es que el que ya pasó los dos primeros años, muy probablemente tiene larga vida por delante. Los dos primeros años en el mundo del emprendimiento se llaman el valle de la muerte, terrible, el nombre, pero hay que ser perseverante. Así que uno es capaz de pasar esos dos primeros años, ya normalmente va a tener un producto más o menos ajustado, ya ha aprendido a lidiar con el tema de día, con el tema de servicio de salud, y va a lograr salir para adelante. Lo importante es que al principio, tener mucha fuerza y no volverse loco. Hay dos momentos en que un emprendimiento o una empresa puede morir. Una es al principio, porque uno cree que las cosas para llegar antes de tiempo, entonces no le van a aguantar los ahorros o los recursos, lo que uno tenga, no aguantan para esperar hasta que el producto esté maduro y uno lo mueve en el camino. O lo otro, si es que uno cuando ya está consolidado, se pega un salto demasiado pronto. Por ejemplo, recién hace un rato atrás conversábamos con un gran emprendedor de la región que produce unas sesinas muy ricas para que nos esté escuchando, para darle saludos, no lo voy a nombrar para no ponerlo en... No, meta. Ah, bueno. No, es que no lo voy a contar, voy a contar la historia que me contó él, entonces no quiero ponerlo en... En aprietos. En aprietos, pero si está escuchando, él sabe que me estoy refiriendo a él. Y nos contaba que, bueno, él tiene un producto bastante exitoso acá en la región, de muy buena calidad, y en algún momento le ofrecieron producirlo y venderlo en La Serena. Y un supermercado de La Serena le ofreció el canal de venta, él dijo, bueno, esto es fácil, yo ya llevo no sé cuántos años con la fábrica de este producto acá en la región de Aysén, me voy a La Serena y lo hago. Y partió a La Serena, partió a La Serena, dejó acá, andando a su fábrica, por supuesto, y allá montó, duplicó la fábrica, compró más o menos los mismos elementos, y empezó a intentar vender allá. Y efectivamente logró vender, pero al final hizo los costos, y resulta que esta apertura de irse para allá lo estaba haciendo perder como 2 millones de pesos al mes. Y él tuvo la rapidez de darse cuenta que esto era una mala idea, y se robó allá y se volvió para acá. Y acá sigue siendo lo exitoso que fue. Pero si él no se hubiese dado cuenta rápido, y además cuando uno se embarca en una idea cuesta dejarla, él lo hubiera quedado. Así de simple. Un emprendimiento exitoso, que en algún momento toma una decisión de agrandarse, a destiempo probablemente, sin contar con los recursos humanos necesarios, y parte para la Serena, pone su cuestión allá, cualquiera diría, oye, mira, esa gran obra está mejor, porque está acá en Coyhaique y en la Serena. Pero no, no. Y él podría haber quebrado. Se dio cuenta tiempo, volvió acá, volvió de su lugar, y hoy día tiene claro que cualquier tipo de salida fuera de la región tiene que hacerla con productos terminados desde acá. Así que bueno, esa es la segunda parte. Bonita, buena historia. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Tenemos a Durán Durán, y tenemos también a Polis. Elige tú, querido José Alexis Sánchez, y yo le voy a ofrecer un café al gerente, y me voy a tomar otro yo. Con música, seguimos luego conversando con Cristóbal Leturia, el gerente general de Cercotec. La actualidad, noticias, entrevistas, con lo más importante, tu punto de vista. Gracias, Hernán. Bien, mientras Cristóbal Leturia ojea el diario El Guizadero, en el que él va a salir mañana junto a estas emprendedoras que recibieron su diploma, nosotros les contamos que estamos con el gerente general de Cercotec, hablando de emprendimiento. Él recién daba cifras que pueden ser desincentivadoras, pero bueno, hay otra arista de lo que es emprender, y que él nos va a contar, y que son los centros de desarrollo de negocios, que poco a poco han ido revirtiendo también estos niveles de, yo no diría fracaso, estos niveles de frustración tal vez. Tú nos decías que ahí las cifras son diametralmente opuestas a lo que pasa con lo otro, ¿no? Sí, efectivamente, tal como veníamos conversando, el emprendimiento es difícil, y lamentablemente la realidad es que la gran mayoría de los emprendedores, al cabo de un tiempo, su emprendimiento va a haber colapsado. Y eso es posible revertir a través de apoyo constante, a través de acompañamiento, a través de capacitaciones. Y eso es exactamente lo que hacen los centros de desarrollo de negocios. Hay un centro, en esta región hay dos centros de desarrollo de negocios, uno en Puerto Aysén, y otro aquí en la ciudad de Coyhaique, y ambos tienen además algunas oficinas más pequeñas que visitan periódicamente en las principales localidades de la región. Y lo que hacen los centros de desarrollo de negocios es acompañar al emprendedor durante sus dos primeros años de vida, que son los años de mayor probabilidad de fracaso. Y en las otras etapas del emprendimiento también se pueden acercar al centro de desarrollo de negocios. En el fondo es contar con un asesor experto, que sepa, el emprendedor que nos está escuchando, sabe a lo que yo me refiero cuando digo que hay un montón de dudas, que no sabemos cómo hacer bien lo del IVA, que es el tema tributario, que es el tema del servicio de salud, que es el tema de los permisos varios, que es el tema del plan de trabajo, que es el tema del Excel, que es el tema de si es que saca un producto nuevo o no, en el fondo, asesoría empresarial del más alto nivel, con especialistas, absolutamente gratis. Esos son los centros de desarrollo de negocios. ¿Y tú sabes cuál es el requisito para poder postular? No tengo idea. Ninguno. Ninguno. Ni siquiera hay que postular. Acceso abierto y permanente. Acceso abierto y permanente. Hay que ir cualquier día, en cualquier momento, a algún centro de desarrollo de negocios para encontrar cuál es el adecuado, el cercotex.cl, ahí empiezas a seguir los links hasta encontrar las direcciones de los centros de desarrollo de negocios y puede ir en cualquier momento y todos los días del año, de lunes a viernes, lo van a recibir y les van a explicar cuál es el funcionamiento, cuál es el horario, le van a asignar un ejecutivo y ese ejecutivo va a seguir con él todo el tiempo, le van a mostrar la malla de capacitaciones, hay capacitaciones constantemente, todas las semanas hay varias capacitaciones, le van a ir mostrando el horario, lo van a inscribir en cada una, después de hacerle una primera ficha, van a ir viendo un poco cuáles son sus debilidades, su debilidad es contabilidad, van a decir que el próximo martes a las 4 y media de la tarde hay una capacitación de contabilidad y todo hay, obviamente, absolutamente grave. Entonces, es la única forma de revertir estos malos números que tienen los emprendimientos. Perfecto. Yo te preguntaba también hoy día los desafíos de país a nivel macroeconómico, sin duda que son exigentes, pero más exigentes se tornan a veces considerando las diferencias de los territorios. ¿Qué les pidió el presidente Piñera en materia de la pega, de los desafíos prioritarios que tiene el Cercotec en estos cuatro años? ¿También hay un reconocimiento a la diversidad que tiene Chile en materia de emprendimientos? Sí, absolutamente. El presidente Piñera primero nos pidió suavizar o apoyar profundamente al entendedor en la difícil tarea de entender, y por lo mismo todas las medidas que ya estábamos hablando. Y en particular con respecto a los territorios, hay algo muy importante que viene. De aquí a dos años Chile va a dar un salto en descentralización muy importante. Chile va a elegir a los que hoy día son sus intendentes, que sean además los gobernadores regionales. Y esa elección viene de la mano con el traspaso de algunas competencias. En particular las competencias de los programas de fomento, es decir, el apoyo a los emprendedores. Va a ser una de las aptitudes o alguna de las capacidades que va a poder tener el gobierno regional a través de su gobernador regional elegido. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para que eso tenga una transición, una transición suave y que en ese momento, cuando llegue ese punto, las autoridades que vayan a ser elegidas en ese momento, cuenten con una estructura, con un gobierno regional preparado para poder ejercer estas nuevas funciones. Perfecto. Entonces nos han pedido que podamos preparar este camino, quedan dos años por delante hasta que eso pase, y prepararlo con distintos programas que vayan dejando instaladas en la región las capacidades para hacerse cargo del fomento. Hay un tema que también es importante, Cristóbal. Muchas veces la gente postula a los capital semilla o a las vías de financiamiento de Cercotec por uno, dos, tres años y no les va bien, nunca quedan o nunca califican. Una vez una empresaria que después de cinco años se ganó un capital semilla, creo, dijo, aquí hay que ser perseverante, insistente, ir mejorando todo lo que a ti te dicen que no está bien hecho. ¿Cuán importante es eso también, el no frustrarse de inmediato? Porque mucha gente cree, voy a postular y si me va bien, bueno, todo jauja, pero si me va mal se produce esta frustración que es natural. Mira, el que postula y no queda, yo lo recomiendo postular, en algún momento va a quedar. Además, mientras vaya postulando de nuevo, va a ir mejorando su forma de postular, va a ir entendiendo por qué quedó afuera. Se puede acercar al Centro de Desarrollo y Negocios, se puede acercar a la oficina Cercotec, y un poco preguntar por qué quedó afuera, cuál le recomiendan para poder postular la próxima vez. Y bueno, como en todo, acá son postulaciones muy importantes, muchísima gente postula, lamentablemente los recursos son restringidos. Siempre acotados, claro. Siempre, lo que es una lástima, me encantaría apoyar a todos los que postulan, porque si uno ve, son puras buenas ideas, pura gente que tiene fuerza, pasaría adelante, y toca la difícil tarea de elegir. Y en el elegir, uno trata de elegir a los mejores, pero también es cierto que quedan muchos proyectos buenos fuera. Y si la persona que postula sabe que tiene un buen proyecto, mi recomendación es volver a postular y volver a postular. Sí, hay que esperar. Además, que no son tan largos los periodos, y siempre hay más de una opción, no solamente el capital semilla, a veces puede hacerlo la señora, la esposa, la pareja, y optar por el capital abeja. Por último, y para que cerremos, ustedes obviamente con los recursos sectoriales, de Cercotec solamente no harían abasto. Hay también acá, buenas experiencias de Lucas que ponen los gobiernos regionales. Entiendo que hay varias líneas de financiamiento hoy día que cuentan con eso, esperan mantener esa buena convivencia con los cores. Este es uno de los gobiernos regionales que mejor se porta con los emprendedores. Viene una importante suma de recursos desde el gobierno regional hacia los emprendedores, y cuando es así, tiene una gracia. Y es que, como se dice popularmente, el que pone la plata pone la música. Acá pasa lo mismo. Los fondos que vienen del gobierno regional vienen con la especificación que el gobierno regional queda. El gobierno regional, si quiere poner un foco en específico, en alguna zona geográfica, o en algún sector específico del mercado, o en algún grupo etario, lo puede hacer. Entonces, la gracia de los fondos, cuando vienen desde el fondo regional, es que son mucho más específicos, son mucho más acordes a la realidad de la región. Porque no hay que ser demasiado visionario para darse cuenta que uno desde Santiago, los programas nacionales son programas de estándar, que no se adaptan necesariamente a la realidad de cada una de las regiones. Y sobre todo esta región que tenemos mucho cariño, que la queremos tanto, y que es muy particular, que es muy distinta a todas las otras regiones del país. Probablemente si uno estuviera en regiones de la zona central, en la región de O'Higgins, en la región del Maule, son regiones que tienen, por supuesto, sus particularidades, pero son más o menos similares. La región de Aysén no es similar a ninguna otra región de Chile. Y por lo mismo es muy importante que los fondos de emprendimiento vengan también del fondo de desarrollo regional, que es el que le va a dar la posibilidad a estos fondos de adaptarse a la realidad de la región. Cristóbal, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen regreso a Santiago y de aquí a cuatro años, creo que en más de una ocasión, nos volveremos a ver. Así que quedas desde ya cordialmente invitado a la radio y al diario para que recapitulemos todo lo que hemos conversado hoy día. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un saludo de nuevo a todos los que nos están escuchando, cada uno de los rincones, en especial los que están más lejos, en Puyuhapi, Chile Chico. Así es. Puerto Aysén y Chacabuco. Eso. A todos. En Ibañez también llegamos a través de la Sol Austral, efectivamente. Perfecto. Bueno, saludos a todos ellos. Mucho gusto. Gracias, Cristóbal. Bien, el gerente general de Cercotec nos acompañó. Nosotros tenemos algunas cositas que nos quedan. Vamos a escuchar a The Police ahora, banda siempre fundamental en nuestra programación. y luego ya revisamos las últimas notas y cerramos el punto de vista.